El Pavo Real Debajo del árbol canta el Pavo Real cuando llueve Debajo del árbol canta el Pavo Real cuando llueve También de dolor se canta, cuando llorar no se puede Quiero llorar, quiero llorar, pero en el alma de tanto amar Listo estoy porque nací, alegre porque me muero Listo estoy porque nací, alegre porque me muero Ayer me llegaron cartas de los ángeles del cielo Quiero llorar, quiero llorar, pero en el alma de tanto amar Listo estoy porque nací, alegre porque me muero Listo estoy porque nací, alegre porque me muero Ayer me llegaron cartas de los ángeles del cielo Quiero llorar, quiero llorar, pero en el alma de tanto amar Ya con esta me despido, cantando la santanera Ya con esta me despido, cantando la santanera Si me quieren conocer, me busquen en sola de veras Quiero llorar, quiero llorar, pero en el alma de tanto amar Volaron las amarillas, calandria de los nopales Volaron las amarillas, calandria de los nopales Ya no cantarán alegres, pajarillos cardenales Ya no cantarán alegres, pajarillos cardenales Eres chiquita y bonita, eres chiquita y bonita Y por bonita te quiero Eres chiquita y bonita Y por bonita te quiero Pareces amapolita De las costas de Guerrero Pareces amapolita De las costas de Guerrero Volaron, volaron las amarillas Volaron, no volverán Volaron las amarillas Volaron, no volverán El consuelo que me queda Que de mí te acordarán El consuelo que me queda Que de mí te acordarán Ya con esta me despido Con un profundo dolor Ya con esta me despido Con un profundo dolor Las amarillas Las amarillas volaron Se llevaron a mi amor Las amarillas volaron Se llevaron a mi amor